Cuando me las estoy tomando, ahí no han puesto problemas, pero ya... ¿Qué pasó? Espera a ver un momento, un momento... Pero lo va a publicar, él es el del problema ¿Cómo así que es el del problema? No sé si está con... No, pero ¿cómo así? Está desentonando, o sea... Primero que todo, la cita que teníamos era con chaqueta verde Aquí está, chaqueta verde Por aquí tenemos chaqueta verde ¿Y cómo es posible que el señor venga con chaqueta negra y aparte de eso, con gaseosa? No, no, teníamos una cita de otra forma No me llegó el último comunicado del colegio con el uniforme ¿Qué tal, bueno? Para la isla de banderos Bueno, estamos aquí... Recuerden que este fin de semana, o esta semana, era el cumpleaños de Manuel Cabrera Así que vengo expresamente a dedicarle un feliz cumpleaños a Manuel Y por aquí le tenía un regalo Es muy poquito, pero... A ver si me acuerdo Él solo quiere galletas Oreo Así que, de regalo, una galleta Oreo ¿Si es suficiente o no? Pues, a ver, a ver... Entonces, dos galletas Oreo Esto clasifica como curitas Clasifica como curitas Acá yo el... Yael también me había traído, pues es un regalo Ah, no, ahí sí, Yael, sí ¿Qué letra? Bueno, aquí estamos... Aquí estamos con Yael Rubiano Que es el gerente general de Yerco Y con Manuel Cabrera en su cumpleaños ¿Algunas palabras? No, ya, suficiente Puedes, a ver, seguiré cumpliendo, pero no sumando Va a pasar todo el camino, dejó contarte para atrás Así es Listo, señores, y aquí está Yael Rubiano Perfecto Ok, señores Un short corto Saludos a todos Es que ni siquiera lo he terminado Vamos a ver si graba ¡Gracias! ¡Gracias!